El asunto está nosotros en cambio, nosotros tenemos un presupuesto participativo en el que fijamos una fecha. Cada año fijamos una fecha y eso es respetado, porque con la ley anterior eso funcionaba muy bien, porque simplemente decía Girón tiene tanto, el año anterior tuviera tanto, incluso iba subiendo poco a poco, pero esta norma desarma el presupuesto participativo nuestro. Nosotros nos vamos a cargar una deuda con unas comunidades con las que tenemos fijo ese valor, y cuál va a ser el siguiente año, que nosotros no vamos a poder pagar porque el Estado no va a reconocer ya lo que nos quedan debiendo, aparentemente, es un recorte grande, importante, que no va a permitir dar lo que está planificado y lo que está escrito. Cuando se presentó la formulación del presupuesto, se consideró como la ley lo establece, que se debe hacer un análisis de los tres años atrás, entonces se tomó los repetidos años de acuerdo a la ley, entonces se proyectó que nosotros íbamos a recibir para el 2016, desde el gobierno central, en la asignación como tal de 2.334.893,5. Y como se puso en vigencia la ley de equilibrio de finanzas, entonces básicamente aquí hay una variación. Esto quiere decir que yo a toda la distribución de mi presupuesto que se realizó, se fue distribuyendo las respectivas partidas, programas, proyectos, el tema de renumeración, en todos los gastos de la parte social, yo tengo que reducirme de la asignación del gobierno central. Para este primer cuatrimestre, 242.386,71. Esto me representa el 10.38% del presupuesto desde solo asignación del gobierno central. Entonces, como nosotros distribuimos para este año, por la proyección que se hizo, el presupuesto participativo, nosotros distribuimos sobre 862.375,86. Lo real para el primer cuatrimestre, de acuerdo a la asignación, es de 777.540,51. Quiere decir que yo tengo que reducirme de los presupuestos participativos, lo que son en la cabecera cantonal, parroquia en la Asunción, parroquia San Gerardo, 84.835,35. También esto nos afecta en la parte urbana o la parte local de aquí del centro cantonal, que es lo que nos afecta en el área social. En el área social yo tengo que reducirme 24.238,67. ¿Por qué? La ley establece claramente que se debe asignar un 10% de lo que nos dé el gobierno. Si nosotros íbamos a recibir los 2.300.000, obviamente yo tenía que destinar para el área social 246.000 dólares. En los gastos de materiales o la parte urbana como tal, tenemos que reducirnos el valor de 72.716. Esto, como digo, es para el primer cuatrimestre. Es el primer reajuste que nos hacen desde el gobierno central. Esto va a ser enero a abril de este año. Ya para el próximo cuatrimestre y en su respectivo mes desde el Ministerio de Finanzas va a tener que sacar otra resolución para el segundo cuatrimestre. Entonces, por eso es importante que a nivel de las obras de la parte urbana y de las comunidades nosotros vayamos priorizando y en la parte de los presupuestos participativos las comunidades prioricen únicamente una o dos obras. Nos va a tocar hacer una replanificación, una reprogramación en tanto en las obras y actividades dentro del instituto. El otro tema es también que no hemos tenido todavía ya la asignación de la ley 047 que es de 129.000, lo cual se conoce con las conversaciones con los técnicos del Ministerio de que estos 129.000 se tendría como un proyecto de obra de inversión. Antes iban subiendo poco a poco los recursos y no nos hacían mucho problema pero jamás pensábamos que nos iban a reducirnos y eso nos hace dar un paso atrás pero sin embargo también nos hace mirar nuestras potencialidades que tenemos. Incluso hay una observación de parte de la Controdía de, por ejemplo, nosotros tenemos un subsidio enorme en cuanto a lo que es a la basura, lo que es a la agua potable, lo que es, no es subsidio a las jubilaciones pero sí puede ser organizada de mejor manera las jubilaciones. En ese sentido, señores concejales, queríamos poner en conocimiento de esta situación que estamos viviendo, que nos da pena mucho, pero esta es la realidad.